Y como broche, un audaz impulso que llevó al actor Andrés Vilches a ser el protagonista de un verdadero robo de beso. Qué hombre, si la tiene en el frente no haría eso. Igual yo respeto mucho esa relación, sé que ya tienen bastante tiempo. Te ven el impulso. Bueno, pues es un impulso ahí nada más, recién nos conocemos y es algo como que... Se derrucho, se derrucho, se derrucho. No, no hay forma de eso, yo lo respeto. La pregunta del millón, aquí entre nos papi, que no escuchen las cámaras. ¿Qué tal en los labios de Jairo? Suavecitos. Luis Alonso, contéstale. A toda esta situación, el ambiente cambió en el programa, notándose claramente en el rostro de la salsera y del guerrero, purita indiferencia. Me arreglo el beso, que eso sí me descuadró un poco, ¿no? Te desconcertó, sí. Sí, claro. ¿Va por el muchacho también el biche? Sí, obviamente me parece súper lindo. Bueno, lo doy un montón porque me gusta mucho cómo, o sea, la serie cómo actúa, ¿no? Pero ya está que bajar un poco la revolución. El biche dijo que como que tenerte así de frente a una mujer tan guapa y despampanante, como que le ganó y fue al ósculo. Uy, sí. Igual es lindo, ¿no? Igual es lindo, ¿no? Igual es lindo, ¿no? ¿Perdón? ¿A la salsera le pareció muy lindo el ósculo robado del actor Andrés? ¡Ah, no! Ahora ya nos queda más claro el por qué Luis Alonso se quedó muy tristón en el set, contemplando de lejitos nomás a su salsera. ¡Pobre muchacho! Ejito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que más fácil era lo que ha pasado. Es una burla. Sí, yo creo que sí, yo creo que Andrés no tiene nada, o sea, no tiene la culpa. Andrés está haciendo el papel por el que ha venido, ¿no? Y a Jair obviamente siguiendo el jueguito que habían puesto, ¿no? Oh, mira. ¿Cómo te sientes, hijo? Escúchame, no entiendo. Yo vengo y me siguen haciendo rocha, me siguen haciendo bullying, me siguen haciendo quedar mal. No, no, no. Es un poco reflejada la historia. Además, me acabo de dar cuenta que el culpable de todo, bueno, ha sido la Carlota. Bueno, ella siempre la culpable de todo, así. Yo soy la culpable de todo lo que está sucediendo, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Qué cosa se siente? O dime, ¿qué se siente? Es eso. Es cuando una persona a la cual a ti te gusta mucho, en el vidrio de tu carro, ayer en la noche, te escribió una notita. ¿Qué se siente? ¿Te dejó una notita? Ah, ¿te agarré o no? ¿Qué notita? Es verdad. Y a Jaira, no me digas que no, porque yo estuve ayer en la noche, me fui a hacer una grabación y cuando regresé, en tu carro había una notita en tu vidrio. ¿Qué le decía? Y a Jaira... Oh, no lo vi. ¿No lo viste? ¿De verdad? ¿Y cómo no vas a verlo si subes a tu carro? A tú no miras los espejos. No, de verdad, no había ninguna nota. No había ninguna nota, ¿estás seguro? Mira, ve. La nota la tenemos, ¿ah, Carlota? Fíjate en mente que soy la verdadera chismosa y lo grabé. ¿Qué? O lo dices tú o lo digo yo. ¿De verdad lo grabé? ¿Qué pasa, Carlota? Dile tú, porque no sé de qué nota estamos hablando. Ok, perfecto. Entonces, la nota viene después de esto, porque primero, te voy a comentar, ¿sabes por qué tú estás loco por Jaira? ¿Por qué? Porque de Yajaira lo que más te puede gustar, aparte de su figura que es linda, su cabello, ¿sí o no, magito? Ah, bueno, es hermoso. Claro que sí. Señor guapo... ¿Lo vas a seguir maltratando? No, 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 te lo prometo que no. ¿Te interesa a Yajaira, sí o no? Bueno, una pregunta suave. Obviamente que sí, pero... Sí le interesa. Quiero, escúchame, quiero que te mides, por favor, con tus preguntas más adelante, porque me está fastidiando nuevamente, igual que ayer. Oye... ¿No te puedes incomodar conmigo? ¿No te puedes incomodar conmigo? Lo único que quiero hacer es devolverte la sonrisa otra vez al rostro y tal vez, no sé, inventar ese error que tuve el día de ayer. No, lo cacheteas y después lo acaricias. No, pero además, Luis Alonso, creo que tienes que tomarte las cosas un poco más deportivamente, relájate. Mira, mira, Luis Alonso. Estés feliz. Luis Alonso, mira, chequéame. Mira este paneo, mira. Tú lo único que tienes que hacer el día de hoy es esto, mírame. Mírame. Chicas guapas, hermosas. Tocas la mano y las manos se mueven solas. Mira, las tocas y se mueven. O sea, en castellano eso quiere decir que un clavo saca otro clavo. Así que como tú estás con Yajaira, no sé, tal vez tú puedas conocer a cinco chicas solteras que se mueran por ti. ¿Te gusta la idea o sigues molesto? Ay, ay, ay. Cambio un poquito. Yo voy a decirles algo. Mientras lo piensan, piensan, Luis, porque esas manos se ven hermosas. Pero mientras él se decide, ayer fuimos a preguntarle a los guerreros sobre qué pensaban sobre esta situación que se suscitó aquí en el programa. No lo haces, Ricardo. Este momento incómodo, ahí está la respuesta. No, Ricardo, no, Ricardo, no. Es lo guerrerosita, rota y todo. Para nosotros. Porque gol que no hace, gol que te la hace. Luis, domingo, cuatro meses, trae la yaja. Y el compadrito, Andrés Virchis, en una. Se fue con el picorín. Bueno, ya perdió la yaja. Ahora los guerreros son compañeros que irán a todo esto. Acompáñenme a descubrirlo. La lanza de gol, pero... ¡No! Ah, él se lo dio, él se lo dio, él se lo dio, se lo dio. Fue un beso robado, no fue que yajaera hizo... Eso se llama beso robado, chico. Fue el impulso. Fue el impulso. Fue guapa la salsera. No, Luis Alonso también que se haya enojado. Luis Alfonso... Y el muchacho, el Virchis. Se pasó, pues, no. En la casa, ¿cómo es hacer eso? Sí, sí, medio atrevido, medio atrevido. Me había atrevido. ¡No! ¿Y has visto las imágenes? Por favor, opinión al respecto. Pero se la robó. Ella no quiso, ella no quiso. Pero están miraditas. ¡Ay! No le pongas sin problemas, no la dejes peor la cosa, por favor. Rafael Cardoso, conocedor de Ósculos. Yo creo que ahora tenemos que armar un otro equipo acá en Estés Guerra. Cobras, Leones y ahora de los Toros, ¿no? ¡Ay, Dios mío, pobrecita! Mira, cada uno tiene que poner en su sitio. Ya. Ese patata más arreglado que Luis Alonso, por favor. Es el actor. De Emma y la quinceañera. Por, guapo, mira, es otro nivel. Luis Alonso, el capitán del equipo de los Toros. Uy, Dios mío, las testosteronas, las hormonas que están pasando. De locos, ¿ah? Pero yo lo que he visto es que Luis Alonso se puso celoso. Claro, de hecho. Bueno, si hay algo es con justa razón, ¿no? Y... ¡Ah! ¡Viene, no! ¡Viene! ¡Ah! ¡Ah! Con todo fue, ¿ah? Sí, sí, me han contado que Luis Alonso se picó, ¿ah? Se picó. Se picó, se picó. No, pero como fue todo macho, pues, ¿no? Enamorado. O sea, yo estoy ahí, pues, no, que venga alguien. Sí, pero yo, yo eso lo arreglo. ¿Tacá afuera? Un consejo, hermano, para el domingo que está... Me voy a caer abajo, tengo un capa caída. Algo sencillo, mátate nomás. Escucha de viejo, ¿has visto las imágenes? ¡Uf! La yaja. No, no. Andrés Vilches. Es un Vilches. ¿Qué? Me ve la cabeza, creo. ¿Cómo, cómo? ¿Repetición, por favor? Creo que le ve la cabeza a Luis Alonso, ¿no? ¡Ahí está! Está que se va a la cabeza. Papi, ¿cómo le van a hacer eso? En vivo, a Televisión Nacional. Y el muchacho ha remado como cuatro meses, ¿sabes? Y naranja aguando. ¡Uf! 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 Hoy, una nueva oportunidad para Luis Alonso. Mire esas manos suaves, hermosas, bellas, con manicure recién hechas. Vamos a irlas recorriendo. Mira, retrocede conmigo. Ahí está. Observe esas manitos. Una de estas hermosas criaturas que Dios ha creado. Una de estas. Tócala, por favor. ¿Por qué no tocas sus manitos? Hola. Que manos para más suaves, de seda. Manos con manicure recién hecha. A lo mejor... Oye, ven, 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 Luis Alonso. ¿Qué harías si... ¿Qué pasaría si... Si una de esas manos es la de ella? ¡Jajaira! Ave María. ¿Tú la reconocerías inmediatamente, verdad? Sí, obviamente que sí. Dice que obviamente reconocería sus manos. ¡Oh! Y tu corazón estará diferente. Estará alegre. Bueno, quiero decirte algo. Yajaira estuvo con una cara de autobol el día de ayer. ¿Quieres verlo? Mira, mira. A ver. Ahí está, para que veas. Creo que la terapia va a ser para Luis Alonso. Ya no va a ser para Yajaira, ya. ¡Uy! Mira cómo le mueve la boquita a la Yajaira. Quiere beso, ¿ah? Alota, carnotita. ¿Qué pasó? Ya veo que se puede hablarse con todos. Ah, no, 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 no. No, por aquí está tu algo. Tú aún está acá. Oye, pero tu carro está acá, Luis Alonso. Señoras y señores, Luis Alonso en vivo y en directo se está yendo del set. Pero mi reina, escúchame, mi reina. Es solamente como un jueguito lo hicimos. No, pues, eso no son bromas. El hombre es un jajado. ¿Sabes qué pasa, pobrecito? El chico se ha comprado su carrito nuevo, todo entusiasmado. Un ratito que está hablando Andrés. Para llevar a pasear a Yajaira y mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Le ha faltado el respeto a Luis Alonso. Pero rondó, ¿por qué, hijito? ¿Por qué? ¿Por qué? Cerró la puerta, cerró la puerta de su camerino. No es tardada de nadie. Andrés, lo que quedamos. Andrés, lo que quedamos. No, esto no está bien. Escuchas, felizmente que no hay monitor en los camerinos, porque si no... Andrés, lo que quedamos. Tres, dos. ¡Chapasas! ¡Oh! Y no sé si lo hace perfectar, o lo subestimes. Yo sé lo que pasa. Lo voy a decir. A ver, vas a decir. Por el poco tiempo que conozco a Luis Alonso, obviamente, a él le ha incomodado, le ha molestado. No que de repente haga juego con Andrés, porque obviamente sabe que somos amigos y normal. Y obviamente es un juego. Yo creo que lo que le ha molestado a él es que él está sentido burlado, está sentido incómodo, está sentido como que lo quieren agarrar de, no sé, de tonto, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que él ha sentido. Yo percibo eso por el poco tiempo que lo conozco. ¿Cómo parece su terapeuta? Sí, hay que aclarar ese tema, porque obviamente, lo que pasa es que las redes a veces son muy malas. Entonces, molesta. ¿Por qué no le dices algo directamente a él para que no lo tome de esa manera? No, eso es perfectamente que en ningún momento mi intención ha sido molestarlo. Andrés me parece un chico súper buena onda, muy chévere. Además, me pidió disculpas, soy actor, y dije, ok, normal. Pero, o sea, en serio, no hay que molestarte. Bueno, yo no sabía que aparte de cantante y que baila muy bien, Yahaira era psicoanalista, porque resulta que te conoce muy bien. Sí, la verdad es que me sorprende, porque a veces dice que no me conoce y realmente... O sea, cuando le conviene, no te conoce, y cuando sí le conviene, sí te conoce. Pero hoy te vas a reivindicar, queremos que te vayas alegres y feliz. Por eso estas cinco criaturas, estas manos hermosas que están aquí... Oye, esta mano me parece conocida. Me gusta esta mano. ¿Y si esta mano fuera de Yahaira, Luis Alonso? Ave María purísima. Tranquilo, hijo mío, volteate, porque mejor vámonos un rato, vamos a calmarnos. Al cielo, al cielo un ratito. Por favor, señor director, lléveme a lo celestial. Qué lindo, qué bonito que la televisión se convierta así, linda, limpia, blanquecina, transparente, donde solo hay mensajes positivos, no hay besos robados. ¿Y saben por qué el cielo hoy está de fiesta? Los angelitos sonríen, porque hoy hay un bomboncito flotando. Es más, a partir de hoy ya no será el bomboncito, sino será nuestro marshmallow celestial. ¡Qué lindo, hermoso, perdón! Aquí el apodero es del jajajá. Ahora es. ¡Qué lindo es! Ustedes ni siquiera saben lo pecador que puede ser este muchacho. Yo les voy a decir una cosa y la realidad. Si Cristian Domínguez es re bravo, este se pasó de abusivo. ¡No! Escúchame, no lo agarres. Oye, entre el cielo y el infierno estarás el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? ¿Tranquilo? No, está tranquilo. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Carlos, qué tal, qué gusto verte. Venga al cielo, no te peguen, Juan. Venga al cielo. Ya ha dicho Carlos. Venga al cielo, venga al cielo. Ven conmigo, hijo mío. ¡No! ¡Déstalo! Ven conmigo, hijo mío. Ven conmigo, que yo sé que tú has estado mucho tiempo aquí conmigo en el infierno. Te tiro dedo, te tiro dedo. Mientras lo desplumamos, ¿ustedes quieren saber que pasamos un día con David Sorocco? ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Tremendo depa! Ven conmigo, hijo, ven conmigo. ¡No! Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. David Sorosco vuelve a reinventarse y esta vez el rey miras de la cumbia nos comparte un poco de su agitada agenda y de lo que será próximamente su debut en la producción de películas con su primer film, Somos Néctar. Así que hoy, somos David Sorosco y veamos lo que nos tiene. Hoy nos acompañan nuestros amigos de En Boca de Todos, porque estamos haciendo un full day con David Sorosco. El día de David se inicia en una cabina radial, a la cabeza de su propio programa musical, otra de sus nuevas ocupaciones en este 2017. Un reto nuevo, el cual acepté hace algún tiempito ya. Contento porque tengo la posibilidad de llegar a más gente. La radio, al igual que la tele, es un medio potente y te lleva a cada rincón que no imaginas, ¿no? ¿Qué tal se porta en su hora radial? Bueno, te voy a decir que se porta mal. Se le para regalando a todas. ¿Qué? ¿Qué? Lo que pasa es que la señorita aquí es muy celosa. ¡Mentira! Es muy celosa, le corta la llamada. Yo la cuido nomás. Le corta la llamada. Las fans me han reclamado. ¿Dónde es de quién? De las fans. Ella tiene una amiga que se llama Antonella. Se acabó la entrevista. Él solito se vende. Es una Antonella. Y bueno, ¿qué sé, David? ¿Qué sé?